En San José, Costa Rica, lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia por todito el mundo entero Así el corrido comienza del señor Caro Quintero Diez agentes federales le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario, el que nace no se logra Por matar un policía del gobierno americano Robarse una tapatía, hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras, aunque se encuentra enjaulado Dicen que quieren juzgarlo, los gringos allá en sus lares Nada más para llevarlo, las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero, ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos, si este no canta en inglés La fiera ya está enjaulada, pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada, si es que quieren quedar vivos Oh 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 Gracias por ver el video.